Gracias, aquí estamos en el parque de San Isidro del General con el jefe cantonal de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, don Edgar Porras, y con un contingente que estará resguardando la seguridad de los generaleños y las generaleñas durante este fin de semana, donde aumenta el volumen de compras, don Edgar, me decía usted, porque es el último fin de semana antes de Navidad. Sí, correcto, es un fin de semana que generalmente los ciudadanos van a aprovechar, ¿verdad?, los últimos días para hacer las compras de Navidad. Va a haber plata fluctuando, va a haber mucha el comercio, demás, entonces ahí es donde la Fuerza Pública se prepara, ¿verdad?, para reforzar lo que es la seguridad en el centro de Pérez Celedón, donde lo estamos reforzando con personal a pie, personal táctico, ¿verdad?, que va a estar en las esquinas, en los lugares donde se aglomera más personas, y de igual manera con el grupo de Policletos, que ha sido una innovación que estamos utilizando acá en Pérez Celedón, junto reforzado también con lo que son el equipo de motorizados. Don Edgar, ahí lo estamos viendo en imágenes a los amigos que van a custodiar en bicicleta, los famosos Policletos, hablemos un poquito, son 10 efectivos que andan en bicicleta. Sí, correcto, hay un grupo de 10 oficiales de Policletos, donde nos va a facilitar la movilidad, ¿verdad?, que es cuando se aglomera muchos vehículos, mucho tránsito y demás, pues con ellos va a ser un desplazamiento mucho más fácil para poder contener, si se tiene algún tipo de situación de delincuencia, aparte de la prevención. ¿En qué horarios trabajan los Policletos? Bueno, el horario de Policletos va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Las motos sí van igual, alternas, ¿verdad?, igual que el personal va a ser alterno ya más tarde de la noche. Me decía usted que se refuerza con personal a pie, que también es importante, porque a veces la gente tiene como esa costumbre de sentirse resguardada cuando ve al oficial a pie. Definitivamente, mire, si bien es importante el recurso móvil, pero hay un contacto más directo, ¿verdad?, con la ciudadanía, con el oficial a pie. Don Edgar, siempre es importante para este fin de semana consejos para las personas, a veces son recurrentes, pero nunca quedan de más. Sí, tiene toda la razón, mire, a veces hay que ser insistente, insistente. Muchas veces las personas decimos, lo sabemos todo, pero hace falta como que alguien le esté recordando. Las medidas preventivas en estos casos de fin de semana, no portar mucho dinero en efectivo, no hablar con extraños en lo que son cerca de agencias bancarias, cajeros, donde haya mucha aglomeración de personas, tratar de no estar ahí, ¿verdad?, y ver siempre quién está a la par de uno para ser un poquito desconfiado. No, Edgar, me imagino también, y aprovechando, que la zona costera también se vigila durante estos días, porque también hay un aumento importante de turistas que buscan esos sectores. Correcto, sí, es parte de eso, la misma región, ¿verdad?, la región Brunca, que nos corresponde a Ose Buenos Aires. También hay personal destacado, precisamente, y que se está trabajando conjuntamente con la policía turística en esos sectores. Muy bien, don Edgar Porras, jefe cantonal de la Fuerza Pública, que conversaba con nosotros en cuanto a todo lo que tiene que ver con seguridad, ya sabemos, en motocicleta, a pie, y también con la presencia de policletos para resguardar a los generaleños y generaleñas durante estos días en cierre y principio de año.